¡Suscríbete al canal! Yo creo que no podemos escaparnos casi nadie, bueno, tampoco podemos decir que en el ámbito mío pues la incidencia de tumores pueda ser divertido, pero así como reflexión en general yo creo que sí que vivimos de esta forma muy de prisa. Es algo que hay que circular por acá, lo digo, es decir, afortunadamente aprendes a valorar cada vez más esas cosas que a veces no son tan híbridos. Con la edad, pero que estoy totalmente divertido que deberíamos enfadarnos un poco más, ver lo que tenemos y bueno, pues algunas cosas de estas, de saber vivir un poquitín más despacio y darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor, evidentemente pues deberíamos darnos goza a eso. Depende mucho de qué tipo de tumor, depende del pronóstico, pero la reacción es normal y tiene una serie de fases, es decir, en un principio pues se trabajó a aceptar eso, luego hay una fase de negociación y después se acepta. Lo normal es que se acepta, siempre se acepta, salvo casos muy limitados que sucienden como no quieren numerar, pero el grado de, no de aceptación, sino de concienciación es cada vez mayor y esa aceptación da lugar también a que la colaboración sea mayor. Y de alguna manera pues estamos asistiendo a una cronificación de procesos, por lo cual necesitamos esa colaboración por parte de pacientes y es fundamental y sobre todo que se establezca ese ámbito de confianza y de colaboración. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos enfrentamos a procesos que son largos, complejos, son difíciles, entonces es fundamental esa complicidad. Yo soy un enamorador de mi profesión, disfruto con lo que hago y creo que el hecho de poder ayudar a los demás, por pequeño que sea, cada día una persona, a mí eso me rica y me reconforta para seguir. O sea que es de alguna manera el poder ayudar en lo pequeño que sea a los demás, yo con eso, ayudar en cuanto, pues bueno, conseguir colaciones, muchas veces no consigues solución, pero sí consigues aliviar y ayudar a esa persona a afrontar la entera de mejor manera. No, no, es decir, medicina alternativa cuando da lugar a que tienes que, la alternativa supone elegir entre dos opciones. Si tú tienes que elegir una opción en detrimento de una opción que está demostrada que puede ser curativa, realmente creo que es una opción equivocada. Entonces, y yo acepto que puede haber, pues vamos a llamar medicinas o procesos que pueden ser complementarios, que sí pueden ayudar tanto a beneficio, pues bienestar psicológico o incluso en cuanto a síntomas de esa persona, correcto. Pero jamás deben suplir a lo que tenemos ahora, que es mucho y que de alguna manera podemos ayudar a desapersonar, pues eso es un fenómeno. Que aquella persona que se emprenda un cáncer debe saber identificar mucho qué tratamientos, qué procesos le pueden ayudar y cuáles no. Es decir, sobre todo en cuanto a que disponemos ahora de pautas de tratamiento que pueden ser incluso curativas y hay personas que renuncian a ello. Y hablo de tratamientos alternativos, ojo, es decir, que de alguna manera puedan suplir a los que son estas pautas de tratamiento que están demostradas además porque ha sido un método científico que tienen en la curación. Eso es lo que realmente yo creo que sí debemos afrontar. Esto es un error. Vamos a ver, no es algo, no es un juego. Es un tema que está en el debate desde hace mucho tiempo. La organización del canal es como la de hacer propias, está ya regulado en muchos sitios. Y mi opinión personal es que, como tal, para indicaciones muy limitadas puede ser adecuado. Se puede regular para alguna situación. Efectivamente, regular no significa que sea bueno para todos. De un día parado de decir, se puede curar el cáncer. Eso no va a llegar. No va a llegar. Pero cada vez, cada vez, los porcentajes que ofrecemos de curación, de mejora, son mayores. De curación, de mejora de la calidad de vida. Y eso es un proceso imparable. De curación, de mejora de la calidad de vida.